Oigan, mientras se encamina el presidente Andrés Manuel López Obrador para el alizamiento de la bandera, ¿por qué no decirlo? Vicente Fox ha ido de villano a payaso a marihuana, ya no sé qué decirlo. Y no quiero enturbiar la transmisión de un evento tan especial como el desfile de independencia, el desfile militar, pero creo que vale la pena decirle a los mexicanos, a las más de 24 mil personas que están conectadas en estos momentos, en la transmisión de Sin Censura, que el expresidente se volvió loco. Y en algo que, bien dice Toño, es como el grito de independencia alternativo, pues sacó este videíto pedorro con Marta Sagún, no sabemos desde dónde, para despotricar contra esto que respaldan tantos miles millones de mexicanos. El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Especial para todos y todos los mexicanos, nos recuerda que México es de todos nosotros, que México es nuestro hogar, que México es donde podemos vivir, crecer en la libertad y sobre todo en la democracia. Estamos en tiempos difíciles, tiempos violentos, estamos con un país que tiene preocupaciones. Así como en el año 2000 cambiamos las cosas, cambiémoslas en el año 2021. Estamos en equilibrio en el ejercicio del poder, necesitamos tranquilidad, armonía y paz en nuestro país. Hagámoslo juntos en el 2021, asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos y como mexicanos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y le gana Martita! No seas irrespetuoso, nótese mi sarcasmo. No, es que son tonterías, verdaderamente, o sea, me estoy riendo realmente en estos momentos, es absolutamente estúpido lo que estoy escuchando y pues no sé para qué sacó Martita ahí junto a él, parece que como que le estaba picando las costillas o agarrándole los chamorros Martita a Vicente Fox, no sé. Con mucho respeto, espero que no se tome a mal, pero pues andaba presumiendo el botox y las cirugías plásticas, mi querido Toño. O los aretotes de oro que trae Vicente, los aretotes de esos que a lo mejor con todo lo que les sobró de la pensión. Es que es lo que les sobró de sus hijos, hombre, no te preocupes. O a lo mejor Vicente, son de lo que les sobró de las pensiones millonarias que les pagábamos nosotros los mexicanos a los presidentes, porque yo dudo que te gastes todo ese varo de inmediato. El regalito de sus amigos, de las cabañas en los espinos, ¿te acuerdas? O a lo mejor este, el regalito de José Antonio Mide, a veces que lo fue a visitar ahí en un helicóptero oficial cuando todavía era, si no me equivoco, secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto. ¿Puede ser ese regalito? ¿Podemos pensar de dónde salieron esos aretitos o como tú le llamas, esos aditamentos para la belleza que se utilizan a veces, no? Mi querido Rafa, la verdad, fuera de lugar, creo yo, digo, aquí en Sin Censura le apostamos siempre a la libertad de expresión, pero fuera de lugar, que elija el expresidente Vicente Fox este día, el día de ayer, para sus tonterías. Puras estupideces, puras estupideces, dice el expresidente Fox, el que yo digo el padre de la simulación, y pues vamos a empezar a ver, a escuchar, Vicente. Así es, mi querido.